Tengo un montón de sal Una piedra gigante 4 o 5 cosillas para hacer una salsa Y si el día no se complica y va todo bien Espero sacar un buen bicharraco Me voy por el agua y desearme suerte Vamos a ver qué sacamos hoy Porque tenemos la sal Pero no tenemos el pescado Gafas Mira qué color de agua Mira esto Pero ahora no sé si tenemos suficiente sal Para cubrir este bicharraco Bueno, encima es buenísimo para hacer a la sal Porque tiene buena escama Un pargo rojo Voy a sacarle las tripas por delante Para eso vamos a abrir aquí las agallas Mira este hígado Esto se podría hacer para hacer un chorich Para hacer una salchicha Cocina vasca Hay que moler toda esa sal El karma Es mi karma Pienso que puede pesar 3 kilos Son 20 minutos por cada kilo de pescado Y así poco a poco lo vamos cubriendo Tiene que quedar cubierto entero Si no le echamos agua No se costrifica Yo también me estoy costrificando debajo de este sol Y ahora a echarle fuego Y eso nos va a ayudar a evitar fuegos artificiales Y vamos a ver qué queda en el campo Vamos a hacer una salsita para que el pescado no sea solo pescado Caldo de pargo Un poco de harina Una mantequilla Aceituna Ajo y jalapeño Y el pescado ya va a estar Mantequilla Primero el ajo y el jalapeño Y ahora un poco de la harina Aceituna Caldo de pescado Esto es una especie de opio canario Hay que apagar los fuegos artificiales Mira que jugosidad La patata se da Guau Mira, mira, mira Se ha hecho al punto Mira eso Guau Estoy un poco exagerado ya Delicto Mmmmm